Gente atractiva. ¿Te hice algo esto? Por la foto de perfil mina, la que puse en el Facebook. Etor no tiene Twitter, Etor no tiene Twitter. Si tengo, pero no lo uso. Bueno, el otro día subí una foto con Paco Sordo, la que tenéis, y puse la mía, y algún día hablaré de la anécdota, que ya hemos hablado, pero hemos hablado en privado, ¿no? Pues vamos a hablar de la anécdota de Paco Sordo. Es que justo antes, estábamos desayunando y me ha comentado, ha hecho la típica broma que tenemos ahora, y digo, cállate, no digas nada, que luego es todo para grabación. Cada vez que te digo, voy a hablar con Alberto, ¿no? Lo contamos, ¿no? Bueno, pues fuimos a Santander, habíamos quedado... Esto es solamente para demostrar la ignorancia que tenemos aquí el amigo y yo, y que en realidad, o sea, no somos nadie, ¿vale? Bueno, quedamos con Torres, en Santander, en la feria del libro. Bueno, voy a contar lo divertido, ¿eh? Y... y bueno, a que nos firmara, a comprar ejemplares que nos faltaban, y sabíamos que estaban ahí, y a que nos firmara. Y había ido también con Ricardo, el editor de Nuevo Nuevo. También estaba Ricardo, estaba Paco Sordo, y... y otra persona más. Otra persona, de momento lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo. Una cuarta persona. Una cuarta persona. Bueno, pues... vamos a la feria, estamos ahí, no está, no está Juan, ¿no? Vamos a decirle a Juan si está, vamos a... Oye, Juan, que estamos aquí, ¿dónde estás, no? Oye, pues nos hemos ido a una vuelta y tal, y todo, ¿no? Pues nada, pues nada, es igual, fuimos a comer y tal, es igual. No vamos a molestar al hombre, ¿no? Que está ocupado, pues déjale, ya le veremos en... en Getsho. Y nos manda un mensaje a Héctor, oye, mira, que voy para allí, ¿no? Vamos, joder, pues... Bueno, pues venga, vamos, venga, va, que viene... Joder, viene Juan, vamos, me lo vamos a dejar. Vamos, que viene Juan, joder, vaya... Y volvemos a la feria, compramos más cómics todavía. Más cómics todavía. Oye, por cierto, lo de Juan una pasada, o sea, súper... de verdad que súper... Tío, un tío encantador. Bueno, pues viene Juan, estamos con él. Juan, ¿qué tal? Pa' aquí, pa' allá. Este es Paco Sordo. Y este es Alberto del Monte. Va a parecer que nos estamos riendo de alerta, pero no. No, 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 nos rimos de nosotros. Que somos unos ignorantes. Sí, sí. Ah, pues encantado y tal. Y nos sentamos, nos sentamos ahí en una mesa, hablando un poco con Juan. Hablando yo, hablando un poco con Paco. Con Paco. La dedicatoria de... La dedicatoria que me hizo Juan, ya la habéis visto. Si me acuerdo y lo edito, lo pongo en pantalla. Un cachondo, Juan, ¿eh? Un cachondo. Y nada, sacamos una foto con Torres. Sacamos una foto con Paco. Y... Y a Alberto ni le dijimos la palabra. A Alberto no... O sea, no, yo hablé algo con él, pero no me acuerdo que algo... Yo no sé. Yo no sé. Pero bueno, a ver, quiero decir que estábamos ahí tampoco... Y en el fondo, escuchadme, no le hicimos ni puto caso. No le hicimos ni puto caso. Pero que no fue... O sea, no fue... Por si querés. O sea, yo no hablé con Paco porque sea Paco. También es verdad que tenía poco tiempo porque se tenían que ir a comer. Andamos allá curadillos y tal. Sí. Había todo con estrés. Y... Pues eso. Fue una situación un poco así todo. Pero hice todo rápido y tal. Y estábamos ahí. Pues si mal, habíamos quedado con Juan. Porque habíamos quedado con Juan porque había estado en el canal con nosotros. Y a mí me parece una... Me parece una bellísima persona y por eso quería estar con él. No porque sea autor. O sea, yo quería estar con Juan porque me parecía una gran persona. Luego estábamos ahí y nos vamos. Y nos vamos. De ahí ya se tenían que ir. Juan, tío, muchas gracias. Bueno, Paco, oye, ya... Ya hablaremos, Paco, tío, ya. Oye, pues pásate por el canal un día, Paco, ¿no? Con Paco a tope y con Paco a tope. A tope, a tope. Y nada, y nada más al de un rato... Héctor, quién era... ¿Quién era el otro chico? Estamos en el coche ya volviendo. Sí, sí. ¿Quién era el otro chico que estaba con ellos? Sí, un tal Alberto. Alberto. ¿Qué Alberto? ¿Qué Alberto? ¿Qué Alberto? Alberto de Belmonte, ¿no? Belmonte, Belmonte. Y digo, ¿quién es Alberto Belmonte, tío? Y dice, espera, espera un poco. Cojo el móvil ahí. Miramos Wacu. Y nada más y nada menos que el dibujante de las dos y la miseria. O sea... Que encima lo hemos leído. Porque lo tenemos. Es que encima lo tenemos. Y que lo teníamos ahí delante. Podíamos haber pedido que nos firmase. Podíamos haber hablado un rato con él. Haberle invitado al canal. Y como somos así de tontos, no sabíamos que era él. Y no nos dimos. Vaya tela. Vaya son normales. Así que ahora, cada vez que hablamos de alguien, y ese alguien se llama Alberto, siempre decimos... El monte, ¿no? El monte, ¿no? El monte, ¿no? Sí, sí. Es una cosa... Qué indolencia. A ver, quiero decir. Que esto pasa demasiado. A ver, no podemos saber quiénes son todos los artistas, porque a muchos no les ponemos que es más. A Paco no le poníamos cara. No. O sea, yo sé quién es Paco sordo. Paco pensaba que era más mayor o lo que... Sí, eso le dijo. Sí, eso le dije, además. Sí, sí. Paco pensaba que era el más viejo. Y yo como me cago en la puta, tío. No, pero a ver, haces un cómic. No, pero sí, sí. Haces un cómic sobre Bruguera y tal, no sé qué. Pues joder, piensas que el tío... Que tiene 80 años. Habría vivido esa época, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, pasa mucho que no sabes, no les pones cara a los autores. Ahora en YouTube les ponemos cara a muchos. Es decir, que si no fuera por YouTube, mucha gente, eso me imagino que en los 80 y los 90, la gente no sabría quiénes cada uno, exceptuando por alguna revista o por alguna... Bueno, en la de Forno salían muchos autores. ¿Sí, no? Salía Celspiñol, salía Pacheco, salía La Roca, salían muchos autores. Pero si no lo sabes quiénes son. Hasta Stanley salía en la... Bueno, hasta Stanley salía. ¿En el salón de Barcelona? No le conoce nadie, ¿no? Estuvo ahí en Stanley Forno. Estuvo en Stanley Forno. Cuando todavía no chacheaba. Cuando no chacheaba. Cuando estaba bien. Pero eso que es algo, a ver, es algo muy común. O sea, es más, seguramente os habréis cruzado con algún autor por la calle. Bueno, Ettore no, porque Ettore los acosa. El otro ya ha acosado a un autor por la calle. Sí, es cierto. Pero... Eso pasa también a veces. O sea, es lo... A veces lo te conocen y a veces te acosan, ¿no? Es lo que tiene que ser el que busca las autoridades en el canal. Sí, sí. Hay que hacerle cosas y... Las está buscando él, no es mentira. Yo tengo alguna por ahí, pero no me salen. A mí no me salen, tío. No me salen ninguna. Es una pasada. Pero sí, quería contar la anécdota porque es graciosa, es... Bueno, ahí hay... Los haters estarán encantados, esto es como se ha hablado. Pero me parecía muy gracioso, eh... Y pedir perdón, de verdad. Desde aquí a Belmonte le pedimos todos perdónes, ¿no? Todos perdónes, que es amigo mío en Facebook. Antes tu amigo de él. Sí, pero tenía que tenerme en enemigos. Eres un puto falso. Soy un falso, soy un falso. Pero vi a Belmonte y digo, me voy a hacer amigo de él, que es buena, que es buena gente. Y eso me hablo con él, eh, pero es buena gente, ¿no? Pues será el que... El que es también muy buena gente es Paco Ferro, eh, también. Sí, la verdad es que es muy agradable, muy bajo. Muy bajo. Pero nada, sin más, ya le he contado la anécdota esa, porque me... O sea, la hemos contado alguna vez en cacofonías, pero para miembros. Sí, pero así en general no. En general no sabía... Estas cagadas son interesantes, ¿sabes? Sí, 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 son... Yo tengo otra anécdota muy guapa, pero es que me da mucha vergüenza contar esto. O sea, me da mucha vergüenza. Pero a mí me la has contado alguna vez en cacofonías. ¿A mí me la has contado alguna vez? No, no, no. No, uff. La contaré en alguna vez en cacofonías. Tiene que ver con Carlos Pacheco. Tiene que ver con Carlos Pacheco. Yo te la contaré. O sea, seguro que estuvo en la firma de Steve Marble y Pacheco y refirmo Steve Marble. No. Seguro. Seguro, seguro. Bueno, en principio... Tampoco hay muchas novedades al respecto. Vamos a volver ya la semana que viene. Estamos de vuelta, chicos. Cuando grabo contigo siempre vas de cómics. Y... Claro. Bueno, este... Hoy es sábado. Este domingo no hay programa. Porque no quiero hacer programa este domingo. El que viene empezamos otra vez. Eso es. ¿Vale? Novedades, no va a haber muchas. Que no has avisado a nadie. Pero ya me he dedicado yo a avisarles a todos. No he avisado a nadie, ¿verdad? Yo he avisado ya a Durna y a Esteban. Ah, está bien que me lo digas. Me dijo Esteban. Digo, sí, está bien, sí. Vete prepara donde te hago porque para el día 12 empezamos. Pero aquí tampoco te lo he dicho, ¿no? Sí, a mí me lo dijiste. Te lo he dicho, vale. Por eso lo sabías. Sí, no, sí, no. Bueno, y además tengo que decir otra cosa. El día 12, que es cuando empezamos, es mi cumpleaños. Ah, es verdad, Karo, es tu cumple, es verdad. Que yo no sé... Que igual no puede estar. Si tengo que estar en directo o en diferido. Habrá que hacer diferido. Ya vemos. Igual hago una conexión directo y luego borrachito, cabrón. Pero la sección la hago grabada para no salir muy perjudicados. Está bien, sí, sí. La verdad, sí, sí, que es día 12, ¿cierto? Bueno, pues hacemos un dedicado especial a Vendralo Alberto Belmonte a saludar a... Claro. A Héctor. Sería bien. Oye, desde aquí, hoy quiero dar las gracias, no creo que no es el programa, pero quiero darle las gracias, ya le hemos dado las gracias en privado y en público, pero una vez más al señor y yo Bocardo, porque le pedimos un favorcito hace poco para... Vale, te viste tú, sí, sí. Para el señor Molina y se lo curró a muerte. O sea, si el Java quiere, aparecerá aquí en pantalla al favor para que lo veáis. Sí, sí, me acuerdo. Y no es nada más y nada menos que era una dedicatoria para un cumpleaños de un dueño de una tienda de comis de Madrid. Y le hice un dibujo dedicado guapísimo de Wonder Woman. Está chulo. Que el tío lo tienen puesto ahora mismo en su casa y se hizo dos copias en su casa y a la tienda. Y a la tienda. Porque no le hagas una paja por el culo. Está guapo. Entonces, Joe desde aquí, mil gracias. Es que es buena gente, tío. Esta gente son buenas personas, tío. Fíjate lo que hizo Manoli que me firmó también y nos firmó los comis. Buena gente, tío. A mí la gente así me gusta, tío. Es más, cada día estoy más contento de que nos estamos rodeando de gente buena. De gente que ama al medio. Y que coño, aunque algunas no necesitan nuestra ayuda, podemos ayudar a esta gente, tío. Y me encanta. Es más, gracias a estas personas, no, en este caso a... No tiene ni con ninguno de los que hemos hablado, ¿no? Pero gracias a juntarnos a personas tan buenas como estas, nos han salido cosas guapas para el canal, ¿vale? Nos vamos a dar cositas chulas dentro de un poco. Y me da mucha alegría. O sea, estoy muy, muy, muy contento. Es más, hay proyectos nuevos para... Estamos haciendo una movida para autores, ¿vale? O sea, no para youtubers, es para autores. Que no sé cómo saldrá. Pero va, ¿te he contado algo? No, pero yo, mira. ¿Veis como hago con la cabeza como que sea algo de lo que he estado hablando? Sí, sí. Pues esto lo creí. Sí, sí, no, no. Pensaba que te había contado, pero no. Bueno, pues, eh... Pues se han tirado ahora. Si estoy haciendo cosas guapas... Bueno, estoy intentando hacer cosas guapas, que a ver cómo sale la movida. Y va a haber más contenido nuevo para miembros, ¿vale? Contenido guapo para miembros. Y no tengo plan aún nada para... Igual que grababa uno en piscina, o sea, en verdad, en la ducha y otro en no sé qué. Igual hago uno en la piscina o... Sí. Joder, pues... Bueno, tenéis el vídeo que estamos en las hamacas, ¿sabes? ¿Cuáles son las hamacas? ¿Qué son eso? Es como... Es como, no sé... Hostia, la que le iba a sacarla por la puerta. Bueno, casi la rompo. Sí, sí. La mujer de Thor, que no, que no empuje. O sea, la mujer ahí, ¿no? Ya se saca el marco de la puerta. Fue en plan de... A ver, yo creo que... Que no cabe. Yo creo que no cabe. Y yo... Que sí, que sí. Que sí. Y la otra... A ver... Yo creo... Yo creo que... Que sí, joder. Que cabe. Madre mía... No cabía. O sea, no... No cabía, madre mía. Es que desastre. Ah, y tengo otra cosa que contar. ¿Te acuerdas que en el hablando... En ese que estábamos hablando... Estuvimos comentando lo de la muerte de Óscar, el de nuestros cuatro. Sí, bueno, no quería haber comentado nada, porque ese día estuvimos con él. Y... Y no sabíamos lo que iba a pasar con la tienda. Bueno... Ah, ¿sabes lo que iba a pasar con la tienda? Sí. Hace poco, eh... Yo le sigo en Facebook y saco un comunicado, el sobrino de Óscar, que se han hecho cargo de la tienda y que va a continuar Nexus y van a intentar seguir el degrado de Óscar. Así que a todos los que seáis de la zona de Santander, que sepáis que Nexus va a seguir abierto. Me imagino que la mayoría ya lo sabrán. Y a los que no, pues si alguna de esas artes que hayáis de Santander, que tenéis otra librería más todavía, que va a estar de a tope. O sea que... Sí, que todo sigue ahí. El legado sigue vivo y como decía la... Ray Mercury son malo. Bueno, pues a ver si hay suerte y sigue todo... Yo creo que la gente se va a volcar en apoyar. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se va a volcar, que no va a dejar que la cosa caiga. Así que buenas noticias dentro de la desgracia que hemos tenido. Son buenas noticias. Oye, que en el mundo del cómic hay... Claro, pero como... Bueno, en abierto tenía una tienda nueva, Banana... No sé qué, que fue de Bocardo. Estuvo de Bocardo firmando. ¿Dónde es? No me acuerdo, tío. ¿De Badajoz? Lo invento igual. No lo sé. ¿O Sevilla? No sé. De Badajoz, Sevilla hay un cacho, ¿eh? O sea... Pero bueno, es que no me acuerdo exactamente... Hasta una provincia. Sí, sí. Hay un cacho largo. Pero que no me acuerdo exactamente la ciudad. Pero... Son buenas noticias. También que hay tiendas nuevas. Son buenas noticias. Así que bueno, que no te quede al mundo del cómic. Por nuestra parte intentaremos hacer todo lo posible. Porque... Esto sobreviva. Con nuestras paesadas. Y nuestra ignorancia, pero bueno... Yo creo que no gastamos eso. Yo creo que no gastamos eso. Yo creo que no gastamos eso, pues sí. Me ha echado la mujer de casa, tío. Me ha echado, me ha echado. Pero bueno, da igual. Nada, pues ya está. Yo solamente quería comentar lo de la gente atractiva, tío. Así que nada. Nos vemos el lunes. En el unboxing. Y un saludo a Abelmonte, que a partir de ahora nos verás todo conmigo. Eso. Un saludo a Abelmonte, que es amigo nuestro ya. Hala. Un besito, chicos. Muy bien. Bien.